El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y Whatsapp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Bueno Nataniel, bienvenido a Tirando Paredes, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo te va, todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, entrenaron esta mañana, ya ultimando detalles para el partido de la próxima jornada ante Peñarol. Sí, entrenamos a las 9 de la mañana de Trócoli, ya ultimando detalles, como tú decís. Y bueno, pronto y esperando el arranque del campeonato. ¿Cómo llega el equipo desde lo físico y desde lo futbolístico para enfrentar al conjunto grinegro? Bueno, desde lo físico llevamos realmente bien, hicimos una temporada muy buena. El club hizo un esfuerzo para que tuviéramos todo. Y obviamente lo futbolístico, el rodaje del propio campeonato, lo que te termina de convencer en un montón de aspectos. Pero también los amistosos que hemos hecho han salido muy bien. Así que tenemos una confianza en el grupo tremenda. Y bueno, disfrutar un partido que es especial también, un tron grande, un entorno precioso. Así que esperemos que estemos a la altura. Nataniel, tuvieron altas importantes en este periodo de pases, como por ejemplo Leandro Paiva. Pero también hay otros jugadores que se han sumado interesantes. Contanos un poquito cómo está conformado el plantel de Cerro para este año. Sí, realmente fue un esfuerzo enorme de todos, de dirigentes y cuerpos técnicos, con un presupuesto muy bajo. Teníamos que armar un plantel muy competitivo, ¿no? Porque si no este año se podría venir muy cuesta arriba. Tratamos de traer jugadores que conocíamos de antes. Jugadores que, bueno, en mi caso he dirigido en algún equipo, como Christian Cruz de Fénix. Que es un gran jugador, talentoso. Bueno, hemos traído de Nacional, de Penderol, de Defensor. Jugadores que están con esa necesidad de potenciarse. Dando sus primeros pasos en primera. Pero también trajimos jugadores de experiencia, como Jujimo Bocián. Bueno, renovamos a José Tancredi. Jugadores que son muy necesarios para este año, para llevar el grupo. Tenemos un plantel muy joven, un promedio de edad que no pasa a los 23 años. Así que tratamos de hacer esa mistura inteligente. Y esperemos que con el correr, como te decía, del campeonato se termine de amalgar todo. Porque hasta hace una semana siguieron llegando jugadores como Palo Lacoste y como Gastón Filgueira. Nataniel, ¿cómo te va? Te habla Eduard Piñón. ¿Cómo estás? Todo bien. Y tú, a ver, con el presupuesto corto igual tuviste la chance de elegir, ¿no? Que venga tal o cual futbolista. ¿Qué crees hacer con Cerro? ¿Qué vas a buscar con Cerro y con el equipo que armaste? ¿Cuál es la impronta que vas a poner? No, mirá. No tenemos otra alternativa que ser protagonistas. Salir a ganar todos los partidos. Son todas finales para Cerro este año. Si no se va a la vez. Es bien clarito. Tenemos que terminar clasificando una copa y por ende salvarnos de un descenso. No hay mucha vuelta, no hay mucha explicación. O sea, el desafío es enorme. Lo aceptamos con mucha alegría y responsabilidad. Pero también, a su vez, es un año que Cerro tiene que empezar a mostrar caras juveniles. Hay un chico que es espectacular, que es Alexander Machado. Y lamentablemente mañana no lo tengo porque sufrió un desgarros unos días. Bueno, está Rodrigo Formento, que tiene que terminar de potenciarse este año. Entonces, es un año donde los objetivos son esos. Tratar de salvar al equipo, pero también es que Cerro tenga un poquito de autonomía con sus jugadores hechos en la casa. Entonces, tuvimos que armar un... Primero que nada, llevar un club un poco de orden. El año pasado sabemos que no fue bueno en prácticamente ningún aspecto. Hubieron, si no me equivoco, cinco entrenadores en un año. Entonces, fue un poquito armar la... Ordenar la casa, tratar de llevar, como decía, una metodología del trabajo ordenada. Es un equipo prácticamente nuevo. Fajimos trece jugadores, se fueron otros tantos. Entonces, bueno, la propuesta va a ser salir a ganar. Protagonistas, tengo un equipo de una calidad técnica muy interesante. Pudimos traer jugadores clave, como tú mencionabas, a Leandro Paglia, que para mí fue un golpe importante a favor de nosotros. Hemos traído jugadores muy interesantes, como Facundo Moreno, un salario muy interesante, ya lo van a ver mañana. Así que las expectativas realmente son altas, pero sabemos que el objetivo es muy difícil. Entonces, queremos seguir también paso a paso y a ver cómo se suplirió el equipo. A ver, querés ser protagonista, querés jugar, trajiste gente de buena riqueza técnica, precisás fortaleza mental también, ¿no? Por supuesto, y bueno, en eso hemos trabajado en estos treinta y cinco días que estamos en el club. Sinceramente, digo que el trabajo psicológico ha sido nuestra prioridad desde un principio. Te repito, el equipo y el club mismo venían muy golpeados de un año, que no fue bueno de arranque, no sé, tú recordás que ni siquiera que temporada se hizo, y eso se pagó durante todo el año. Entonces, para nosotros era una prioridad que el club nos ofreciera de alguna manera una protemporada acorde a un club profesional, y la tuvimos. Nosotros pudimos irnos a Colonia con todas las comodidades necesarias, salió un viaje a Chile, ese viaje fue muy importante para los chicos jóvenes. Me olvidé, mañana debuta un jugador que para mí tiene un potencial enorme, que es Mario García, que lo trajimos de Boston River, que yo lo dirigía en Fénix, en Cuarta y Tercera. Entonces, amalgamar todo eso lleva tiempo, no se hace en treinta y cinco días, pero por lo que hemos visto realmente ilusiona, la gente está ilusionada, hicimos unos amistosos, como te digo, muy buenos, pero bueno, yo soy un técnico que busca el protagonismo siempre a través de la adaptación. Yo creo que todos los estilos son buenos, pero la clave es utilizarlos en el momento adecuado. Entonces, van a haber un cerro que va a tener que adaptarse a un montón de circunstancias que se van a presentar a lo largo del año, y nos toca debutar en un partido tan lindo como difícil, pero también tenemos que elegir un momento para agarrar a Peñarol es este para nosotros. También es un equipo que tiene muchas dudas. Entonces, bueno, vamos a ir mañana a intentar hacer nuestro juego, nuestra estrategia, y bueno, esperemos que salga bien para nosotros. Y si no, damos vuelta a la página rápido, que tenemos una final contra River en siete días. Nata, más allá de que, bueno, yo fui dirigido por vos en la tercera división del tanque Sisley, y sé el trabajo de mentalización que haces en el grupo previo a los partidos, más allá de que vos te preocupás y haces hincapié en tu trabajo y en tu juego, ¿qué es lo que te preocupa en lo previo de Peñarol? Bueno, mira, más que lo que me preocupa es la incertidumbre, ¿no? No descubro nada al decir que Peñarol sufrió un golpe importante con la lesión de Urreta Vizcaya. Entonces, yo, hablando de afuera y con mucho respeto, me imagino que habrá generado un montón de incógnitas en la institución. Bueno, sabemos realmente el gran momento de Pelix, el gran momento de Acevedo, pero también sabemos que es un equipo que habrá sentido ese golpe. Y bueno, rearmar todo eso, a nosotros, más que preocupación, nos quedan incógnitas de qué puede llegar a mostrarnos este Peñarol, sabiendo, obviamente, que el propio entorno de partido, que el debut de Diego Forlán, que el debut de muchos jugadores nuevos que hay en Peñarol, es suficiente motivación para que sea un rival altamente difícil, ¿no? Pero ya te digo, nosotros, más allá de que permanentemente analizamos a los rivales, en este momento la prioridad, obviamente, se la lleva a este chico que lo vengo observando hace mucho tiempo como cualquiera y sabemos que es capaz de desequilibrar en cualquier momento, un chico pelistri. Y bueno, también viendo el buen momento de Acevedo, trataremos de controlar esa zona que realmente es desequilibrar en Peñarol. Dijiste, Nataliel, que la gente está contenta, confiada, o sea, ilusionada, pero lo que va a precisar tu equipo, además de eso, es paciencia en la tribuna. Y paciencia en los dirigentes, porque lo acabas de describir de la mejor forma. Cerro, a lo mejor, como le pasa a todos los equipos, en el transcurso del desarrollo de un campeonato, puedes llegar a tener vaivenes, ¿no? Empezar bien o empezar mal, remontar, caer, tener la amenaza del descenso latente, o bueno, lo que vos decías es que eso no termine sucediendo. Pero, ¿se ha hablado de alguna manera como para que no se transmita una mala energía desde afuera de la cancha? Mira, la verdad que lo que tú decís es tal cual. Acá, si este año no ponemos cada uno de los actores un poquito de paciencia, va a resultar muy difícil. El año pasado fue caótico, Cerro. Entonces, cuando lo asumimos, intentamos, en ese aspecto que tú decís, unir a todas las partes. Gente, cuerpo técnico, hinchada. Hicimos una fiesta preciosa de presentación del equipo, que la verdad, dieron una mano un montón de gente que quiere el club. Se vio muy buenas situaciones, realmente. Pero sabemos que el año va a ser largo. Lo que no puede pasar es lo que pasó el año pasado. Te repito, cinco entrenadores en un año no es serio. Y si Cerro se va este año a la B, no va a ser por lo que pasa este año. Te puedo garantizar. Por eso, también tener las cosas claras. También buscar procedimientos. Le pongo un ejemplo muy claro. Torque se fue a la B y se fue con un sistema serio, con un sistema de trabajo serio, con un sistema de juego serio. Y hoy está de vuelta en primera. Pero el club mantuvo al cuerpo técnico, cosa que me pareció fenomenal, pero a su vez rara en el fútbol uruguayo, ¿verdad? Entonces, hoy Torque está de vuelta. Está de vuelta con todo. Un técnico que ya malgó su idea de juego de forma sobrada. Bueno, eso es lo que buscamos en Cerro. Yo sé que los procesos siempre están dispuestos a los resultados, ¿verdad? Pero sí, sí la paciencia que tú decís en un club donde la hinchada se hace sentir, por supuesto. Donde en algún momento del año pasado hubo absolutamente una grieta entre todas las partes. Bueno, por eso tratamos de resolver, de arranque, cada jugador que llega al club sabe a dónde viene y lo que se juega este año. Tuvimos largas charlas con cada uno. Entonces, cosa que no nos sorprenda a mitad de camino, de ninguna manera, por lo menos en lo psicológico. También nosotros mismos día a día renovamos esos pensamientos, ¿no? Porque uno como técnico también se encuentra con dificultades que a lo mejor no esperaba y que están ahí. Y bueno, hay que sortearla de la mejor manera, ¿no? Así que esperemos que esto siga de la mejor manera. Los resultados estoy absolutamente seguro que van a llegar y estoy absolutamente seguro que vamos a llegar al objetivo, ese final que increíblemente está ligado a la clasificación de una copa, ¿no? Si no, más o menos, creo yo que no va a dar. Si no clasificamos una copa, no va a dar para salvarse del descenso. Así que el objetivo es hasta un poco extraño, ¿verdad? Salvarse del descenso clasificando una copa. Sí, sí. Pero forma parte del fútbol. A ver, esta es la pregunta más importante que te van a hacer de acá a fin de año. ¿Cómo juega el fútbol Hernán Braga? Hernán es un gran pensador táctico, pero bueno, no supo tratarlo conmigo en el centro. Nataniel, como futbolista era un buen conductor. Exactamente, cada vez lo voy mejor ahí en la conducción, ¿verdad? Qué pena que no te lo quedaste. Bueno, capaz que este año lo precise, ¿vale? Bueno, si te falta un lateral derecho, avísame. Exactamente, exactamente, con personalidad. Natá, ¿qué fue lo que más te sedujo para agarrar la conducción de cerro en este momento tan complicado en lo deportivo y en lo económico del club? Mira, esa pregunta me la hicieron un montón de periodistas, un montón de amigos, gente cercana. Mucha gente me decía, vas a agarrar ese cierro caliente. Y yo la verdad es que no podía creer que me hicieran eso. Para mí es un desafío hermoso. Cierro caliente tiene el señor, la señora que trabaja 15 horas por día para ganar 18 mil pesos. Esa es una opinión personal. Esto para mí es un placer, un desafío enorme. Todos los desafíos grandes que he tenido en mi vida, la verdad que se me han cumplido. Cuando era chico quería jugar en primera, llegué a primera. Cuando llegué a primera quería jugar en la selección, jugué a la selección. Cuando quería irme al exterior, logré irme al exterior. Cuando me recibí técnico, mi sueño era dirigir primera. Mi segundo equipo en primera, entonces. No me hablen de lo que son los desafíos grandes, porque toda mi vida se ha tratado de desafíos grandes. Pero realmente me sorprende. Bueno, es un equipo de primera edición donde tenemos todo para ganar y realmente muy poco para perder. Porque te repito que si Cierro se va este año a la vez, no va a ser por lo que pasa este año. Y nosotros vamos a hacernos cargo de lo que nos corresponde y nada más. Nata, en lo que refiere a Michael Cabrera, sé que está entrenando desde hace ya varios días en el club. Es un jugador que viene de Torque, de la segunda edición profesional. ¿Hoy van a llegar a un acuerdo para incorporarlo? ¿O por el momento no hay un cierre ahí en la negociación con el jugador? Estamos trabajando para que se incorpore. Michael es un jugador muy interesante. Es un jugador que tiene que hacer una actuación física. Pero llegó inmediatamente y vamos a hacer un esfuerzo grande para que se pueda quedar. Así también todavía no estamos cerrados completamente las altas. Así que bueno, esperemos que se ilusionen entre hoy y mañana y ojalá ya se pueda integrar y tener la cabeza pensando para lo que viene. ¿Ya tenés confirmado el equipo para mañana, la uncena inicial para jugar contra Peñarol? Tengo todo confirmado, pero hasta mañana no lo vamos a dar. ¿Sos bravo? Este año te más bravo que otro fin. ¿Sos bicho? Eso lo seguís manteniendo como siempre. En otro momento siempre he dado los equipos, pero como es un año donde cada detalle cuenta realmente de vida o muerte, vamos a darlo a último momento. Entraste en la teoría de que la información es poder, ¿no? Entraste en esa teoría. Exactamente. Mirá, si no tuviéramos los problemas que tenemos, no tendría problemas. Cuando dirigía a Feni siempre lo daba un día antes sin problema. Pero realmente no vamos a dejar nada al azar. Aunque en la cancha sabés que juega Juan, Pedro, Luis, Alberto, si le pegas mal y la pelota pega el palo y no entra, por más que le digas al técnico rival, mirá, ¿van a jugar todos esto? No hay solución. Exactamente, exactamente. La clave está en la semana de trabajo. Nata, tengo una usena acá. Vos no me la confirmes, pero decime si va a ser parecido a esto lo de mañana. Adriano Freitas en el arco, línea de cuatro en el fondo para Rodrigo Izquierdo en el lateral derecho, Facundo Moreira y Martín González en la saga y Agustín Hernández en el lateral izquierdo, Leandro Paiva, Mario García y Cristian Cruz en la mitad de la cancha, el gato José Luis Tancredi como volante de creación y Franco López acompañando a Emiliano Villar en el ataque. ¿Puede ser algo así? No, la verdad que no. Mirá, arrancando, Adriano no puede estar citado mañana porque hay una cláusula de Peñarol, no lo permite. Entonces va Requena. Así que, no, 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 no. Va a Rodrigo Formento, que lleva de muy buena manera de la selección. Así que, bueno, en el arco va a estar Rodrigo Formento. Muy bien. Probablemente Adriano venía haciendo las cosas muy bien, pero esta cláusula nos impide que pueda estar mañana siquiera citado. Pero después el resto del equipo no va a ser parecido al que yo tengo. Eh, hay dos errores. Mirá, mirá qué notición te doy. Hay dos errores. Dos errores. Después, los otros nueve, sí. Sí, sí, sí. Está bien. ¿Nata, concentran para mañana? No, no, no. En esta oportunidad no concentramos. Sinceramente vamos a reservarnos con las pocas veces que podremos concentrar partidos más adelante cuando más o menos tenga uno un panorama de qué rivales hay que realmente ganar sí o sí. Entonces ahora vamos a, realmente, justo haciendo un esfuerzo en todo sentido y cada peso cuenta. Lamentablemente ahora no disponemos de los recursos para concentrar. Así que vamos a ir directamente al trócoli y al campeonato siglo. Perfecto, Nata. Bueno, te agradezco por tu tiempo y bueno, el deseo de muchos éxitos y un apretado abrazo desde acá. Bueno, abrazo a todos. Muchísimas gracias.